¿Cómo celebrarás el Día Internacional del Internet? Pues ven y conéctate con más jóvenes que quieren emprender y tienen de 16 a 29 años de edad. Arma tu combo y preséntate a la convocatoria Empodera tu Código ADN, dirigida a emprendimientos digitales, sociales y tradicionales. Inscríbete en www.poeta.parquesopasto.com Los 15 mejores grupos tendrán como premio hasta un año de espacio de oficinas en el coworking del Centro de Emprendimiento para sacar adelante sus sueños. Espacios de trabajo dotado con internet, computadores, acceso a salas de juntas, salas especializadas, auditorio, ecosistema de negocios, entre otros. Emprende ahora y sé la chispa del cambio.